Muy buenos días amable audiencia de San Carlos y Zona llegan estos días y uno se tiene que hacer evaluaciones hacer un chequeo en general lo que era el año, es lo que costumbro hacer y como siempre acercarme a los medios para dejar un mensaje pero antes quiero recordarles que este día sábado habrá mesas de oración en la ciudad motivado, organizado a nivel nacional por Aciera es la asociación en Argentina la que nuclea la mayor parte de todas las iglesias cristianas evangélicas así que este fin de semana, el sábado por la mañana, habrá mesas de oración en varios lugares de la ciudad, en el Kilgerman, en la estación de servicio el comercio de los chinos, no sé si se llama así sobre calle San Martín, el Chapulín, el Chalito así que habrá varios lugares de oración que usted pueda acercarse a pedir su motivo dejar su motivo y orar con la gente que está allí por otro lado decirte que estamos a horas de Nochebuena ¿qué será la Nochebuena? ¿qué nos deparará el año 20-24? y Nochebuena siempre para mí personalmente una noche de expectativa una noche de alegría, una noche de fiesta pero no solamente por la fiesta en sí sino por lo que se celebra o se conmemora que es el nacimiento del Salvador el mensaje que Dios le mandó a través de un ángel a María era y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros aquel ser que creó el cielo y la tierra el Dios del universo se venía a personificar a humanizarse como uno de nosotros hace dos mil años atrás vino a pagar el costo que Adán y Eva allí cedieron en el Edén el pecado y el pecado trajo aparejada la muerte y Cristo vino a vencer la muerte miren si no es motivo suficiente para celebrar Nochebuena, Navidad y así van a seguir los meses sucesivos hasta que lleguemos a Semana Santa donde después que él había nacido a los 33 años muere por cada uno de los pecadores tomando el lugar que nos correspondería a nosotros por lo tanto que en esta Nochebuena usted tenga una feliz Navidad tenga un próspero año nuevo 2024 que lo culminemos bien y que bueno sería tomarse un tiempo para reflexionar cómo está mi condición, cómo está mi ser interior reúno las condiciones necesarias para que realmente el Cristo nacido hace dos mil años atrás pueda nacer quizás en mi corazón si aún no lo has permitido hacer porque dice la palabra que él quiere ser uno con nosotros y en nosotros para traernos vida y vida en abundancia por lo tanto eso es mi deseo desde el Ministerio Luz de Esperanza San Carlos Centro, Rivadavia 2040 que tengas una feliz Navidad un próspero año nuevo y que la bendición de Dios sea sobre tu vida cada día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!